Con la entrega de este programa que nosotros denominamos Mi Casa 2, que es programa provincial, que son fondos provinciales, empieza a cerrar el circuito aquel que en el 2020 el Gobernador anunció, las primeras mil viviendas, recordaremos. Claramente tenemos que cuidarlo a este sistema de viviendas sociales, lo tenemos que cuidar entre todos, claramente la responsabilidad mayor es nuestra, pero también nosotros los que somos funcionarios, los que ocupamos un lugar de la política, cada vez que tenemos la posibilidad de expresarnos públicamente, tenemos que asumir también la comunicación de lo que significa un gobierno de corte popular y un gobierno que no piensa en las necesidades esenciales de la familia. Se perdió la política habitacional y por ahí la oposición dice, pero los fondos del gobierno nacional anterior del ex presidente Macri llegaban a La Pampa, eso es una verdad muy relativa, porque hay fondos FONAVI que llegan por coparticipación FONAVI, que no alcanzan para hacer un programa de vivienda. A propósito de las que ya, o algunas de las que ya fueron sorteadas, se entregan el próximo martes. Martes próximo, día 31 a las 9 de la mañana, con la presencia del señor gobernador, vamos a estar entregando de las, fueron dos sorteos de 36, son 72 viviendas, que algunas están impugnadas, veremos si llegamos a entregar las 76 o alguna que queda para más adelante por la que la impugnación ha tenido efecto y entonces se hará un sorteo nuevamente con esas impugnadas si es que eso ocurre. Gracias. 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 Gracias.